Ariel Robles presentó este fin de semana de manera oficial su candidatura a la diputación por el Partido Frente Amplio. Con 26 años busca llegar a la Asamblea Legislativa en un tercer lugar por la provincia de San José. ¿Por qué quiere ser diputado? Esta candidatura no responde a ningún interés individual, responde a un colectivo, un grupo de gente en Pérez Ceredón que desea hacer las cosas de una forma diferente. Que somos más que una bandera política, decidimos tomarnos el atrevimiento de decir, bueno, hay formas diferentes de hacer política. ¿En qué se enfocaría si llega a la Asamblea Legislativa? El primer tema puntual, el tema del agua, porque hemos luchado profundamente por el tema de la protección de los ríos y ese sería un primer esfuerzo dentro de la Asamblea Legislativa, tendría que ir en dirección del agua y la protección de los ríos mediante ley, porque no hay otra forma de cambiar este negocio si no es por una ley de la República. ¿Cómo define al Frente Amplio? Frente Amplio, yo creo que es un frente que debe ser cada vez más amplio, ¿verdad? Diversidad, porque hay diversidad de pensamiento y de gente, hay momentos en que no compartimos, pero hay que calzar en el 80% y no ponernos a pelear por el 20% que tenemos en diferente, ¿verdad? ¿Qué piensa de la política? La política de transformación social, si no transforma, no sirve. ¿Cómo define al Partido Unidad Social Cristiana, Partido Liberación Nacional y Partido Acción Ciudadana? Cementazo, cementazo. Por ahí lo dejo. ¿Pérez Celedón? Amor, digamos. Yo he tenido amor profundo por este cantón y lo seguiré teniendo, el único lugar donde he vivido toda mi vida. Y bueno, cada vez que yo recorro este cantón lo hago con mucha esperanza. ¿La izquierda? Puro panfleteo, izquierdas y derechas, ya eso no se trata de la política, se trata de la gente que está a favor del pueblo y los que están en contra, los que están a favor de los usuarios y los que están a favor de los empresarios, los que están a favor de la protección de los ríos y los que están a favor de las compañías. El resto es puro panfleteo para enrearnos. Ariel de Robles es bachiller en la enseñanza de inglés y tiene una maestría en gestión y liderazgo en la Universidad Nacional y forma parte de la Asociación de Usuarios de Pérez Celedón.